No hay estas transferencias, se termina. No hay estas transferencias, nadie va a ejercer dinero de esta forma, comentó sobre la cancelación de fondos para albergues que atienden a mujeres maltratadas. ¿Cómo se va a apoyar? Gobernación, de manera directa, para eso es el gobierno. ¿Cómo se va a apoyar? Punto. Jesús Ramírez Cuevas. Vocero de la Presidencia de la República, apuntó que la Segove está trabajando en una estrategia para absorber a algunos de los refugios para atender y proteger directamente a las víctimas. ¡Gracias!